Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura matemática 2.0. En la semana 7 hablaremos acerca de las funciones inversas. Empecemos. Tengo una función fraccionaria. Obviamente de esta función yo puedo determinar el dominio, el rango, su gráfica, sus asíntotas y todo aquello. Pero la preocupación aquí es encontrar la inversa. ¿Qué hacer? Cuando te dice encontrar la inversa es despejar la variable x. Y para eso la técnica es. En algún momento nosotros a f de x le conocemos como imagen. Esa imagen también es conocida como y. Entonces lo que voy a hacer es sustituir f de x por ese valor. Y igual a 2x más 1 entre 1x menos 2. La variable que uno quiere despejar casi siempre se sugiere que esté en el lado izquierdo. Entonces lo que voy a hacer simplemente es una asimetría. Vale decir todo lo que está en el lado derecho voy a pasar tal cual al lado izquierdo y y al lado derecho. Sin cambiar signo obviamente. Voy a hacer una multiplicación. Voy a hacer una multiplicación. Entonces esa multiplicación ahora sería así. Quedaría como 2x más 1 que va a ser igual. Y le va a multiplicar al binomio x menos 2. Entonces como resultado tendríamos xy menos 2y. Recuerda el propósito es despejar la variable x. En consecuencia la variable x debe estar en una primera parte y los otros en la parte segunda. ¿Cómo quedaría? 2x menos xy que va a ser igual a menos 2y. Y el 1 que va a pasar al lado derecho con menos 1. Factor común x y me quedaría como 2 menos y. Y eso es igual a menos 2y menos 1. Despejamos. La variable x quedaría entonces a decir menos 2y menos 1 todo entre 2 menos y. En consecuencia cuando yo quiero saber cuál es la inversa. Esa inversa está simbolizado de este modo. La función elevada a la menos 1 respecto a su variable x. A eso se lee inversa de la función f. Esto es igual a decir a toda esta cantidad fraccionaria. Pero esa cantidad su variable es x. Eso quiere decir que tengo que cambiar a la letra y por un x. Finalmente quedando menos 2x menos 1 entre 2 menos x. Y eso sería entonces el resultado que queríamos encontrar. Veamos un segundo caso. Fijación de precios. El costo de un producto al menudeo es de 3.40 dólares. Y el minorista desea obtener una ganancia. Entonces me pregunto pues. Ya. Quiere decir que la ganancia. Va a ser respecto al precio de costo. O sea respecto a. 300. Perdón a 3.40. Entonces 20% es ¿quién? Es la quinta parte. Entonces simplemente lo que yo haría es. Así. 3.40. Divido entre 5. Dado que el 20% es quinta parte. Entonces sería. Como 3 no puedo dividir. Le ponemos 0. 34 sería a 6. ¿De acuerdo? Aquí sería 30. ¿De acuerdo? Sobran 4. Viene el 0. Entonces quedaría a 8. 40. Y no sobra nada. Entonces quiere decir. Que el precio. Va a incrementarse ¿en cuánto? En 68 centavos de dólar. En consecuencia. Cuando me piden encontrar. La función que modele. El ingreso. En su primer momento. En la A. Sería así. Un F de X. ¿Qué va a ser igual a quién? Al precio por unidad. Pero el precio por unidad es. 3.40 más 0.68. Que sería entonces. 4.08. ¿Por quién? Por la cantidad de productos vendidos. Por X. Esta representaría entonces. El función ingreso. Precio por la cantidad. ¿Qué es lo que pide en la B? En la B. Pide únicamente. Determinar la inversa de esta función. Entonces la inversa sería. La sugerencia era. En que nosotros cambiemos. ¿A quién? Al F de X. Vamos a cambiar. ¿Por quién? Por un Y. Entonces quedaría. Y es igual a. 4.08X. Despejamos de aquí. Entonces. X quedaría. Como Y. Entre. 4.08. En consecuencia. La inversa de la función. Por lo tanto. La inversa de la función. F. Cuya variable X. Es igual. A X. Entre. 4.08. Entonces. ¿Qué representa entonces. La inversa de la función. La inversa de la función. Representa. La cantidad de productos. Producidos. O vendidos. Veamos. Ahora un tercer caso. En este tercer caso. Nos habla. Acerca de. De una retención. O pago por servicios. Entonces veamos. Por sus servicios. Un investigador privado. Requiere una cuota de retención. De 500 soles. Más 60 por hora. Bien. Y. Me dan un dato adicional. Que X. Representa. El número de horas. Que trabaja. Este investigador. En un caso X. En consecuencia. En la primera parte. Me piden. Que yo encuentre. A. Me pide que encuentre el modelo. De ese pago. Muy bien. Me dice. Haya la función. Por lo tanto digo. F de X. Cuya variable. Es X. Va a ser igual. ¿Cuánto le retienen inicialmente? 500 soles. Adicionalmente a eso. Le van a retener. ¿Cuánto? O. 60 por la cantidad de horas. A trabajar. Entonces sería. X. Esta representaría entonces. Esa retención. O el pago. Que le están haciendo. ¿Qué es lo que hice en la B? Determina la inversa. De la función. Encontrada. En el inciso A. Entonces. El truco era. En que. F de X. Se ha reemplazado. Con un Y. Luego despejar. Y es igual a. ¿Quién? 500. Todo eso. Más. 60X. Despejando. La variable X. Va a resultar siendo. Y. Menos. 500. De acuerdo. Pasa a restar. Y el 60. A dividir. Listo. En consecuencia. La inversa. De la función. Cuya variable es X. Será expresado como. X. Menos. 500. Todo entre. Y la pregunta que me hacen es. ¿Qué representa su respuesta? O sea. ¿Qué representa? La inversa de F. Ya dijimos que la inversa de la. De la función. Representa. El valor. O el número de horas a trabajar. Entonces representa. Número de horas. En un caso C. Me piden encontrar. La inversa. De la función. Pero para un valor de. 4.820. Entonces la inversa de la función. Para. 4.820. 4.820. Esto. Simplemente. Reemplazar. En el inciso. B. Reemplazamos. Donde está X. Con. 4.820. Menos. 500. Todo entre. 60. Esto va a ser igual. A una cantidad de. 72. Listo. Pero. Hace un momento. Dijimos que la inversa. Representa la cantidad de horas. Entonces esto sería. 72 horas. En consecuencia. Me dice. Comenta tu respuesta. ¿Qué digo? Si el investigador. Recibe un pago. Una retención. De 4.820. Entonces. Es porque ha llevado. 72 horas. Investigando. En el. Caso. Muchísimas gracias.